Esta situación que le tocó vivir, que le toca vivir por lo menos hasta el momento, ya que no habría recuperado nada, es al señor Santiago Zareto, que se acercó hoy a la radio, al programa de Rita, y manifestó lo siguiente, fundamentalmente como advertencia para el resto de la comunidad, de la presencia de individuos que originan esto que es tan conocido, se puede llamar como el cuento del tío, lo escuchamos. Zareto Salvador. Bueno, Salvador, ¿qué le ocurrió? Me fui con San Carlos Porique. Bueno, ¿qué es lo que te pasó? El sábado a las 12, antes de 12, vino un hombre a preguntar porque quería comprar un lechón, y nosotros no tenemos lechones, no estaba yo, está mi compañero Benito, que todo lo conoce, que es no vidente. Bueno, y como dijo... ¿El apellido? Luis Díaz, Benito Luis Díaz. Bueno, le dijo él que lechón nosotros no teníamos, y le dijo que ese hombre se dedicaba a arreglar el asunto de electricidad. Entonces mi compañero tiene una radio, una radio portátil rota, y se la enseñó. Dijo, sí, sí, yo te la arreglo, todo. Bueno, se fue. A las 12, yo que estaba comiendo, volvió otra vez el tipo. Y me dijo a mí, mira, la radio tiene cortado el diario. Entonces le dije, ¿cuánto sale? 30 pesos. Me dijo el tipo, bueno. Me dijo, arreglala. Me dijo, yo arreglo televisor y todas esas cosas. Como tengo un televisor que se empezó a ver en blanco y negro, yo le dije, ¿me lo podés arreglar? Sí, dice, es una plaquetita. Yo te la arreglo. Bueno, y tenía un grabador grande, también, que estaba sucio, y se lo di también, para que me lo arregle. El tipo me dio el nombre, el nombre del tipo es Néstor Díaz. Es decir, supuestamente, tampoco te consta a vos, ¿no? Sí, yo no sé si es apellido, puede ser cualquier apellido. Y me dio a donde vivía, en el pasaje, ¿cómo es? Es un pasaje que está en la calle, Lisando de la Torre, entre Moreno y 13 de Mayo. Yo fui a averiguar, ahí, en ese pasaje, no lo conoce nadie. Ah, y te cuento, el hombre vino con un gazel blanco, con una señora gordita de lente. Bueno, el asunto es que se llevó todo. Me dijo, yo más o menos a las seis y media, siete de la tarde, te traigo el televisor, que se llama. Bueno, bueno, bueno. Y hoy ya somos lunes y todavía no pareció nada. Y lo que más me extrañó, que yo le dije, mirá que nosotros no cobramos la jubilación hasta esta semana. Me dijo, no te hagas problema por la plata. Yo te lo arreglo y después vos me lo venías a pagar. Y ahí ya intentaste algún contacto a través del celular que te llamas. Sí, yo lo llamé como diez veces, porque no hay forma. Le mandé mensaje, los llamo, ese número, y me dice que no corresponde un abonado. Porque más allá de lo tuyo, es importante la advertencia que vos haces, porque tal vez andas en la zona y haces lo mismo con alguien pidiendo algo de valor. Manucho, ahí un vecino de ahí donde yo fui, a ver, iba donde vivía, me comentó que hace como quince, veinte días una señora, no sé qué apellido es, viuda, vinieron dos tipos, le sacaron hasta el aire acondicionado, le sacaron, televisó, le llevaron. Claro, la pobre mujer le dio todo. Cuando vino el hijo de la noche, le dijo, ¿y las cosas qué pasó? Y me vinieron, no sé qué, le metieron, le metieron, también no encontraron nada. ¿Vos estuviste ya en la policía? Sí, yo fui. Y anoche, me atendieron muy bien, y ahí me tomaron todos los datos, y me dijeron que hoy me iban a llamar. Bueno, y así que ahora voy a pasar por la comisaría, a ver qué problema hay. Es decir que en algún momento, solamente el cuento del tío, por definirlo, pero no ejercieron violencia, nada, ¿no? No, no, nada, nada. Pero todavía, me extrañó eso, lo que te digo de la, ah, lo que no te conté de la mantequería, no, eso no te conté. Cuando, primer momento que vino, que yo no estaba, le pidió a mi compañero, si no le prestaba una garrafa de 10 kilos, para hacer una, tenía que pegar una membrana en la mantequería. En la ex-mantequería, digamos. En la mantequería. Yo me parece que una persona que se dedica a eso, tiene que tener garrafa y todo. Y menos mal que mi compañero no se la dio, la garrafa. Bueno, y se fue. Y yo fui y después averigüé con el encargado de la mantequería. Me dijo, no, que ahí no hay nadie arreglando a nadie, que a ese hombre no lo conoce. Bueno, esperemos que esto sirva de advertencia para todos. Amén de que aparezcan tus cosas, ¿no? Y eso, me parece que va a ser difícil que aparezca, que aparezca todo eso. Pero bueno, sí, yo más era para otra gente que... Esto sí que no hicieron el cuento del tío. Te agradezco. Bueno, Marucho, gracias. Agradecemos al señor Zareto en virtud de que advierte a la población sobre esto, más allá de que, bueno, le hicieron el cuento del tío, no cabe ningún tipo de duda, pero esta pareja, aparentemente sería una pareja, está dando vuelta, no solamente en el pueblo, sino puede ser también en la zona. Es para que usted tenga cuidado si aparece alguien con estas historias.